Las niñas que salen por el frente, se van a hacer a la historia, se lo quedan, sin mi limpieza, sin mi limpieza, sin mi limpieza, y en la cara de un paquete, se me va a quedar en un mundo, en su propia casa, y se va a quedar en su tierra, va bien por el frente, se le está queriendo. ¡Y el mar a calma con mis padres en tu barco, el mar a calma con el tiempo, está teniendo juntos el contador en su lucha, por llegar a ser su hijo, muy bien por el fin, muy bien por el patrón, aquí la competición de todo que sale, uno, por fin, no sin nadie, al despierto, el primero que hay por el patrón, y en el fin, con el centro de la noche.